¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era una manera que estaba fuera de mi sitio.. de mi casa y estaba con mis amigas, con el café de esta Quiata. Ha sido como hacerme mayor, con dinamismo, con humor, con esas cosas... y siempre tenía yo miedo a eso.. Porque ahora he vivido en un pueblo y a pesar de que yo he conocido otras gentes, que yo he sido la niñera de tres generaciones, empezando por mi madre. Entonces yo he cuidado a esos niños, yo he estado años en el canal y esa ha sido otra escuela muy importante. Pues para que tendría yo esa cosa de que yo no he podido estudiar ni nada de eso, era una cosa muy general, pero también había gente que lo podía hacer, no era mi caso. Desde muy pequeña, desde la escuela, luego el instituto, siempre he tenido grupos de amigas. Además siempre nos poníamos un nombre, las no sé qué, las no sé cuántos. Antes cuando comentaban, hoy he estado en el grupo de lectura, nos llamamos las libres, es que vamos a nuestra bola. Es decir, siempre he tenido ese refuerzo, porque para mí es un refuerzo y a veces era incluso un espejo, porque hablábamos de todo. Ya no digo en lo referente, como antes has hablado, de mis militancias feministas. Evidentemente éramos todas mujeres, porque así se constituyó una asamblea. Bueno, pues a ver, las mujeres era como la cosa de la casa, pero yo de eso no, yo he sido bastante liberal en ese sentido. Como he tenido mis trabajos, mis cosas y entonces no he sufrido, no he pasado eso. Y luego también depende no solo de las circunstancias, sino de qué pareja tienes. Lo que yo pienso es que se ha avanzado muchísimo, porque nadie tiene por qué sufrir, que no te puedes separar por el que dirán, por el que esto y todas esas cosas. Pues a mí la liberación de la mujer empieza ahí, porque ni hemos sido esclavas las que hemos hecho la comida o esto o lo otro. Yo lo he hecho encantada, de hecho es lo que más me gusta hacer. Pero vamos al caso, de que ahora las mujeres, si trabajan, ganan dinero. Y primero si estaban en casa, no sé, así que ahora tienen que participar todos. Y si no, pues cada día habrá más separaciones. Porque claro, si vas a estar emparejada y vas a estar sufriendo, pues para eso, hija, a mí estás mucho mejor sola. Digo yo, vamos. Porque necesitamos recuperar un espacio. La sociedad, la historia ha demostrado que por el hecho de que yo tenga esta biología, o sea, tenga tetas o otras cosas, por biología ustedes me han puesto aquí. Me han asignado unas tareas históricas, miles de años. Por tanto, necesitamos redefinir esto. Necesitamos, el feminismo tiene un pensamiento crítico que necesita, necesita dar nombre a las cosas, visibilizarlas. Y desde luego empezar a explicar y a entender por qué los hombres históricamente han mantenido el poder. Me da igual si es económico, político, social. Es decir, cuando yo salí de mi casa, mi padre me autorizó. La mayoría de las Ampas, lo que somos, somos madres. Padres hay muy pocos. Eso es cierto. Y bueno, cuando hay asambleas sí que acuden. Cuando les llamas a una asamblea vienen los matrimonios. Pero si no, acuden más las madres que los padres. Más trabajamos las mujeres que los hombres. Nuestro presidente es un hombre, pero hacemos más las cinco vocales que él. Porque a él se lo damos todo hecho, no más que firme. Pero, claro, pues es la verdad. Entonces, somos nosotras las que luchamos contra todo. En las asociaciones de padres y madres, por supuesto, siempre hará más mayoría. Pero traslada hoy a cualquier actividad. A clase que vamos a un ATE, cuántas somos mujeres y cuántos hombres. Todos somos mujeres. Hombres puede venir un día uno, pero nada más. Pero si esos roles se incorporan a la vida cotidiana. Es decir, qué tipo de vida lleva mi padre y qué tipo de vida lleva mi madre. Qué importancia das a esto y qué importancia. Esos son los roles cotidianos. Por supuesto, yo no responsabilizo solo al padre y a la madre. Vivimos una sociedad también. Y hoy las nuevas tecnologías están superando cualquier voluntad de que un hijo o una hija colabore, participe y sea autónomo para la toma de decisiones en muchos aspectos de su vida. El balance mío ha sido un balance feliz, bien, contenta en las etapas que me ha tocado llevar. Las he llevado como mejor he podido cuando era más joven. Y mi padre estaba ingresado y ya me quedaba de niña con mis hermanos en casa. Pero vamos, no tengo ninguna queja. Yo he tenido una juventud feliz, una niñez también. Y yo después de mi vida, yo me casé y yo estaba haciendo mi vida con mis hijos y mi marido por arriba. No he hecho falta nada. Los recorridos, ha habido etapas donde probablemente hoy hubiese hecho otra cosa. Yo o hubiese reaccionado de otra manera, no lo sé. No me arrepiento de nada, eso es cierto, del modelo de vida que elegí. En eso sí que me siento que lo elegí, que sabía parte de los costes que podía suponer. Pues porque a mí alrededor, a mí no me tocó probablemente de las situaciones más dramáticas ni más violentas, pero a mí alrededor las tuve, compañeros y compañeras. Sí que me sentí muchas veces vaculeada, marginada, pues porque era una activista, porque estaba en la calle, porque tal. Probablemente una de las cosas que siempre he puesto en balanza es, si de madre, si de esposa, cuánto tiempo, de todo este tiempo que yo tenía actividad, cuánto tenía que haber, en la balanza tendría que haber dejado en casa o haber puesto en la calle, es algo de lo que digo que no me arrepiento, pero sí que tengo una crítica en eso. La crianza de los hijos y la familia y todo eso no es cualquier cosa. Si lo quieres hacer un poco, que nunca sabemos cuándo lo hacemos bien, pues tiene mucha implicación. La familia tiene mucha implicación. Y claro, primero nos tienes que educar y todo eso. Y ahora, preparando lo que nos viene, preparando que la soledad es tan mala y nos lo están poniendo tan negro, pues yo ahora siempre pongo, el día que pongo garbanzos, un kilo de garbanzos, otro día de lentejas, un kilo de lentejas, todo para todos, preparando para no quedarme solo. Gracias.